Bien, a ver entonces, para el tema de... vamos a re-instalar todo desde cero, a ver si cualquier duda me paráis y le damos las vueltas que proceda. Entonces, primero, para intentar desinstalar las cosas, primero partiendo de añadir o quitar programas, la parte de la configuración de Windows, entonces por aquí voy a cargarme las cosas que sean, que tenemos Postgres, MySQL, voy a instalar las dos. Vamos a empezar por Postgres, tengo Postgres 3 instalado, la voy a desinstalar. Esto es el servidor, recordamos, es importante diferenciar que es cliente y que es servidor, para entender a qué andamos. Entonces tenemos el servidor de Postgres, tenemos el servidor de MySQL, le voy a decir que se lo cargue todo. Y voy a ir buscando también el de Viver, y esto es el cliente que estamos usando, que también lo voy a desinstalar. Venga, y ya de paso también lo hago con MySQL y reinstalamos todo desde cero, a ver qué pasa. Voy a desinstalar el de Viver. Pero realmente son piezas independientes, no debería haber mayor problema con la cosa que se haga falta. Postgres toma su tiempo, voy a buscar MySQL también, y de MySQL pues me voy a cargar todo. Venga. Voy pausando para que no quede largo esto. Fijaos lo que comentaba, que está aquí saltando Program Files Postgres. Bueno, lo que comentaba no, te lo comentaba a ti. A menudo para hacer una instalación limpia está bien, además de desinstalar propiamente, también borrar, si tienes claro, cuidado. Esta es la parte peligrosa, te puedes cargar algo que no debas, pero a menudo si tienes claro que quieres limpiar completamente todo lo que tiene que ver con ese programa, y que ese programa no interfiere con otras cosas, como es el caso, lo usamos para esto y queremos eliminarlo. Te puedes cargar la carpeta directamente donde está, porque a veces quedan ahí ficheros de configuración para futuras instalaciones, recuperar, y en este caso, como lo estamos haciendo porque tenemos algún problema, algo se ha corrompido, algo está mal, pues queremos limpiar lo más posible. Entonces es interesante fijarse en eso. Por algún motivo está haciendo skipping, bueno, saltándoselo, no borrándolo. Entonces lo vamos a hacer manualmente una vez acabe, lo que pasa es que se ha quedado un poco pillado, eso sí. A ver... Con más motivo, en este caso me trae además un mensaje de warning de que no se ha eliminado, pues ya lo elimino yo después. Ok, ya terminó la instalación, vale, voy a seguir eliminando las cosas de MySQL. Bueno, los ejemplos, y ahora de hecho voy a instalar solo lo mínimo, el servidor, que poco más necesito. ¿Y es normal que el servidor de MySQL a cada momento aparezca, el terminal aparezca en el ordenador? Sí, me lo comentó otra gente. Está apareciendo para actualizarse o hacer algún tipo de tarea de mantenimiento todos los días a las 12.00 de la noche, me parece. A mí me pasa a las 12.00, ¿no? A mí me pasa más durante el día. Igual está configurado distinto. Tiene que haber alguna opción, algún fichero de configuración donde se pueda cambiar la hora esa o así, pero la verdad es que no me paré a mirarlo, pero sí, es normal. Normalmente, a mí me está pasando una vez al día, vamos. El shell, vale. Vale, por esta parte está limpio esto, todo lo de MySQL, todo lo de Postgres, y el de Viver, que estábamos usando como cliente común. Vale. Entonces, ¿qué más? Bueno, a veces también queda el servicio por ahí puesto, pero bueno, por ahora con reinstalar vamos a asumir que lo otro ya sería más avanzado. Bueno, iba yo a buscar esto, disco local, la instalación, ficheros de programa, aquí me debió quedar, era aquí, ¿no? Postgres, efectivamente. Pues por si acaso lo borro del todo, ¿vale? Por si genera problemas algún dato que quede ahí. También podéis hacer una búsqueda en todo el disco de todo lo que se llame con el nombre que estáis usando, ¿vale? Y todo lo que ponga Postgres, MySQL o así, te lo cargas. Esto, ficheros de... Esto ya digo, esto no es muy conservador, no sé hasta qué punto esto es una buena práctica o no, realmente no soy un experto en sistemas Windows. Es un hábito que tengo, que mucha gente, pues aprendemos a hacer este tipo de cosas y te soluciona problemas. Eh, ¿qué más? Postgres, MySQL, también me voy a cargar lo de MySQL. Si es que hubiese algo aquí también, ¿no? The Beaver me preocupa menos, porque el problema no creo que esté ahí. No suele ser eso lo que tiene tanto problema. Y en Program Data, MySQL crea una carpeta también, Postgres no. Podríamos hacer una búsqueda, pero lo básico es esto. Si no, pues ya sabéis. Se puede buscar aquí y ver qué más hay. Y luego también está el tema de tirar el servicio, que en Windows se hace. Podéis ir al gestor de tareas, con control al suprimir. Y a ver si me acuerdo que esto lo controlo más en Linux también. Servicios, estos son los servicios que están corriendo, que son, digamos, las aplicaciones en segundo plano. Las que normalmente tienes algún acceso desde por aquí. El servidor al final está en el ordenador. Está cogiendo recursos del ordenador y está ahí. Solo que tú no lo ves porque está esperando. Tú te conectas a través del cliente. Entonces, a menudo por aquí puede haber algo que... Para probarle ciertos problemas... Esto no es tanto para reinstalar. Son como dos cosas distintas, aunque ahora las esté mezclando. Vale, pero a veces viene bien tirarlo aquí el servidor para reconectar. Que a lo mejor con eso ya arreglabas tú, pero bueno. Igual, sí, en tu caso no es mala idea que hagas esto. Y aquí si busco algo por Postgres, a ver... O PSQL. Hay que conocer los nombres, pero Postgres no hay nada. PSQL tampoco. Y esto se puede buscar aquí, me parece. Pero MySQL... Uy, no. Así. No. No, al desinstalar ya se... Si desinstalas ya no deberían estar, vale. Pero era por echar un... Vale, pues... Estamos. Pero bueno, era para que sonara por si otros problemas igual se solucionan solo con eso. Pero como me preguntabais por la reinstalación de todo, pues vamos a hacer eso. Vale, entonces... Ahora me voy a... Nos venimos y hacemos una descarga desde cero de todo. Vamos a empezar por Postgres. Postgres.sql.org Y aquí nos vendimos. Habrá algún sitio download para descargar. Downloads... Para Windows. El instalador. Pues descargamos el instalador. Vale. De la última versión. 13.3. Windows. Download. Ahí estamos. Vale. Y ahora ya está descargándose. Bien. Voy a ir buscando entonces el de MySQL. Aquí lo de siempre. Mucho cuidado también. Aprovecho ya que estamos... Para que quede grabado el tema de... De MySQL no confundirlo con las distintas versiones de XAMPP o WAMPP. Vale. Tenemos... XAMPP que viene siendo... Pues lo que comenta por aquí. El conjunto... Bueno. Da igual. La X hace referencia al sistema operativo. A de Apache. M suele ser MySQL o MariaDB. PHP. Un lenguaje de programación típico para web. Y normalmente la otra P suele ser Perl. Aunque no sé si últimamente también se identifica con Python. No estoy seguro de esto último. En cualquier caso digamos que esto es un programa que ya tiene empaquetado distintas herramientas para programación web. Una de ellas es MySQL. Entonces es un problema súper habitual que tenéis muchos. Es que si tenéis instalado XAMPP y tenéis también MySQL. Tenéis dos MySQL. Y si no los habéis configurado en distintos puertos. Van a estar los dos en el puerto por defecto escuchando. Entonces van a chocar el uno con el otro. ¿Pero puede cambiar el puerto y pelea con el otro? Puede ser. Es que seguramente haya otras cosas que tengan el mismo nombre. Es raro que tengas los servidores en el mismo equipo que quieras arreglarlo. Dije lo del puerto porque es el primer conflicto que se me ocurre. Seguramente fallen otras cosas. De las cosas que vimos y a lo largo del puerto lo cambiamos y aún así no iba bien. No, pero bueno. Si ya tenéis XAMPP podemos instalarlo con XAMPP también. O sea, XAMPP ya incluye un MySQL. Con lo cual tú instalas XAMPP. Entonces ya no tienes que instalar MySQL. Lo que digo es que hagáis una cosa o la otra. Luego tú te conectas igualmente. XAMPP es lo mismo que vamos a hacer ahora con MySQL. Pero además se instala más cosas. Pero también te instala un MySQL que queda ahí. Como tú lo configures con tu cuenta de root, tu contraseño o tus usuarios, los que sean, etc. Vale. No nos vamos a meter ahora en eso. Me voy a ceñir a como lo expliqué yo. Pero bueno, si tenéis... Si alguien más tiene problema con eso, me dice. Entonces aquí me voy a descargar de MySQL mientras voy instalando Postgres que ya la tengo aquí. Y aquí voy a buscar para descargar. Download, ya estoy en Downloads. Enterprise Edition. No, Community. Cuidado con eso que está aquí escondido. No, para MySQL y la Community Edition. Licencia GPL, vale. Que es la gratuita. El instalador para Windows. Vale. Y que vaya descargando mejor la versión web que es la que menos ocupa. Y así ya va instalando mientras descarga. Que es esta primera. Vuelvo a la instalación de Postgres. Vamos que vaya instalando. Program Files. Versión 13. Vale. Que instale todo. Bueno, ya no voy a... Para ahorrar tiempo ahora ya no voy a instalar el PGAdmin. Que ya lo vimos, lo tenéis en otro vídeo explicado. Que es el cliente de Postgres. Que ya lo habíamos probado. Pero vamos a usar de Viver. Así que ya no lo instalo. Esto no sé qué es. Descargar. Tools adicionales. Bueno, vamos a dejar el resto de cosas. Y Command Line. Que las usamos en el vídeo de transacciones. Tenéis una breve introducción a cómo hacer cosas desde terminal. Pues esto es para el terminal de Postgres. Le voy a decir que instale. Que instale. Password para root. Pues vamos a dejarlo con 1, 2, 3, 4. Lo que no se debe hacer en el mundo real. Pero para evitar problemas voy a seguir con esa contraseña por ahora. Bien. El puerto lo dejo por defecto. 5, 4, 3, 2. Fácil de recordar. El de Postgres. Locales. Las voy a dejar por defecto. Esta es la configuración de internacionalización. Luego ya veremos qué hacemos con esto. Porque aquí es verdad que... No experimentiza. Luego cambiaremos lo del Charset. Pero bueno. La voy a dejar por ahora así. Next. Y venga. Y ya está instalando. Y esto está instalando. Y por el otro lado ya tenemos descargado MySQL o no. No sé si se descargó. Vamos a ver aquí. Descargas. No. Por algún motivo no. Ah, vale. Sí. Es que tenía que decirle. Esto es para si quieres hacer login. Si no, que descargue. ¿Vale? Descarga esto. Y voy a ir instalando también esto. Y voy a ir descargando también The Beaver. Vale. Aquí, hasta ahora, para no complicarse, siempre decía lo del developer default. Pero la verdad es que te complica más las cosas porque MySQL en el instalador este la verdad es que es un lío. Y le cuesta ir a las cosas a la primera. Entonces vamos a ir a lo básico que me haga falta. Custom. Y aquí necesito un MySQL Server. Como ya expliqué, en la última versión de MySQL Server la pongo para que se instale. Minimizo. Y ahora, ¿qué más necesito? De aplicaciones. El Workbench. Pues si lo queréis, lo instaláis. Yo como voy a usar The Beaver, pues ahora ya ni lo voy a instalar. Para simplificar. Voy a instalar el Shell, que ahora mismo no me va a hacer falta. Pero bueno. La herramienta de terminal en algún momento siempre suele hacer falta. Y esto está bien instalarlo. ¿Vale? Y sí que la tocamos. Ya lo he dicho. En transacciones os puse un ejemplo de cómo utilizarla. El router sería realmente para gestionarlo en distintos servidores. La base de datos, la base de distribuidas o cosas de estas. Me parece que no me haría falta. El conector sí que va a hacer falta. Esto lo había explicado. Estos son los conectores para conectar con otros lenguajes de programación. The Beaver está instalado en Java. Entonces nos va a hacer falta el JDBC. Que no sé. Supongo que será este. Pero ya lo va a instalar The Beaver. Así que creo que el instalador va mejor. Y The Beaver salve el que necesita. Lo hago después. Voy a instalar solo estos dos. Solo el server, que es lo que principalmente me importa. Y el Shell, porque está bien tenerlo. Y así menos problemas. Voy a ver cómo va esto. Postgres ya está. Pero no quiero additional tools. Finish. Vale. Y... Vamos a ir descargando el The Beaver. The Beaver. Download. La feliz tenga bastante poco, ¿no? Sí. Sí, sí. Yo también me fijé. Ya me cansé de los avisos. El instalador, como siempre. Bueno. Por cierto. Aprovecho la página. Voy descargando. El instalador de Windows tal. Pero aquí tenéis, por ejemplo, que The Beaver destaca, además de porque esto es la Community Edition, como siempre, la, digamos, gratuita, que comenta por aquí que tiene. No entra mucho a profundidad. Aquí no lo detalla, ¿no? Pero bueno, sí sabemos que eso, que se puede usar para distintos sistemas gestores de bases de datos relacionales. Aquí, sin embargo, la Enterprise tiene soporte para bases de datos no SQL. Aquí tenéis un listado, el que tenga curiosidad, de bases de datos típicas no SQL, de la que más os hable, es de MongoDB, que tiene gran popularidad hoy en día y que se usa mucho. Bueno, que almacena los datos en un formato, bueno, iba a decir parecido, pero es JSON. No, sería JSON, o JSON, como lo prefierais llamar. Sí, bueno, ahí hay diversidad. Casandra también es bastante, deben estar por orden de popularidad. Y luego, claro, ahora ya cada vez están copando más, están copando mucho los servicios que están directamente en la nube, de Amazon, de Google, no los tengo controlados. Las otras, estas en el Couch, no las conozco. Oracle, SQL Server, extensiones avanzadas, Hadoop, esto es muy popular, esto es Big Data dura. Esto es uno de los sistemas de Big Data, pero ya avanzados, que hay hoy en día. Y nada. Vale. Deviver está, voy a ver si MySQL terminó, parece que sí. No, está descargado. No, hay que instalar ahora, vale, ahora está instalando. El instalador de Deviver también por aquí. Yo lo voy a instalar en inglés, os sigo recomendando que os habituéis a, por lo menos los programas técnicos, tenerlos en inglés. Y todo lo que sea, cosas del mundo de lo que sea laboral, de informática, programación y tal. Porque luego cuando hay un problema vas a encontrar mucha más información, si copias y pruebas que hay en Google, si está en inglés, que si está en español. Y en gallego difícilmente vas a encontrar algo. Vale, entonces instalo. Nada, lo voy a instalar para todos, sin complicarme. Aquí ya me dice incluir Java, vale, esto va a ser la extensión para... Espera. Instalar Java. Bueno, Java ya está instalado, pero le voy a decir que sí. Reset settings, vale, que no está de más... En principio no debería haber ninguna configuración previa, pero que la resete por si acaso. Y asociar los ficheros SQL para con doble que que los habla directamente. Pues yo marcaría todo. Sí, que instale. Y que instale. Y aquí esto sigue instalando, que es lo que le cuesta. Vale, el servidor de MySQL ya lo tengo, que es lo que me importa. Va a acabar el shell. Y ahora cuando esté el Deviver ya puedo establecer conexiones. Vale, listo. Esto fuera, esto fuera. El shell no me hace falta y el resto está instalado. Así que ya debería poder conectarme. Para lo cual ahora los aceros directos los perdí de antes. Voy a buscar por aquí. De hecho voy a borrar esto. Y los creo de nuevo mejor. Bueno, si me deja. Bueno, sigue siendo el de... Vale, ahí están. Entonces voy a buscar ahora Deviver. Que por cierto, MySQL me tiene que pedir todavía la contrafiguración. Estoy pensando, no me pidió la contraseña de Ruth, que me va a hacer falta. Pero voy a ir conectando con Postgres. Esto lo voy a fijar aquí en la barra. Y he perdido el icono. Esto creo que al reiniciar ya estará. Vale, entonces voy a abrir el de Deviver. Y vamos a ver si conectamos con Postgres sin problema. Vale, ahí estamos. De hecho, fijaos que no borré del todo bien todo. Porque aún me guardó aquí cosas. En este caso. Habría que haber hecho una búsqueda para asegurarse de... En algún lugar tiene algún fichero de configuración donde almacena esto. Pero bueno. Si alguien tiene algún problema con reinstalar alguna cosa en concreto. Pues vamos viendo cada problema. Y si no, pues hacemos otra versión. De hecho me guardo todo. Me guardo las conexiones. Pues se ve que había que hacer algo más. Mira, la conexión de SQL falla, claro. Porque ahora habrá que reconfigurarlas. Bueno, bueno. Las voy a eliminar del todo. Y por cierto. También SQLite. Otro sistema gestor de base de datos. Que también hemos comentado. Aquí los ejemplos de Deviver los tienen SQLite. Porque es la más... O SQLite. O SQLite. Para quien lo pronuncie de su manera. Que es, como su nombre indica. Digamos, una base de datos relacional particularmente ligera. Que guarda directamente en unos ficheros. No sé si era un fichero por tabla o un fichero por base de... Creo que es un fichero por base de datos. De hecho. Entonces es muy sencillita. Y para aprender está bien. Y tiene cosas limitadas. Un uso práctico que se le da es, por ejemplo, en Android. Las bases de datos locales en Android se almacenan en SQLite. Voy a eliminar esto. Y voy a eliminar todas las conexiones. Vale. Y voy a ver si esto por casualidad acabó. Sí. La instalación de MySQL acabó. Y espero que... Aquí me da las opciones de configuración. Las vamos a dejar por defecto. El puerto por defecto. Desde el 306. Y ahora me debería pedir... Le voy a decir que use la encriptación recomendada. Y aquí. Me pide la contraseña. Pues vuelvo a poner mi contraseña de root. Para poder conectarme como superusuario. Vale. Y todo lo demás lo dejo por defecto. Esto es el servicio que va a tener para la gestión del sistema operativo. Ya el servidor va a quedar conectado. Mientras está en ello voy a ir conectando con Postgres que ya está. Entonces voy a crear una conexión. Con Postgres. Selecciono. Y aquí todos los datos. Server. Local host. El equipo en el que estamos. Puerto por defecto porque no lo cambié. Base datos. La que sea. En este caso me conecto por defecto a Postgres. Luego una vez hecha la conexión. Ya veré el resto de bases que tengo. Bueno. Además ahora mismo como acabo de crear no tengo otra creada. Esta es la única que me crea por defecto. ¿Eh? Y meto la contraseña del usuario. Claro. Usamos localhost porque estamos en el mismo equipo. Si no tú tendrías aquí pues una determinada IP. Asumiendo algo en la red local. 192.168.0. Supongamos que el servidor está en la IP 133 dentro de tu red local. Pues por ejemplo. Si fuese una. Y si no podría ser una IP. No tiene por qué ser una red local. Puedes que te conectes a un servidor que está. En la IP que te he dado tu proveedor. Que tienes un servidor contratado. Que está en California. Entonces nada. Localhost que también sabemos cuál es la IP de localhost. ¿Vale? Pues la sabéis. Localhost tiene una IP equivalente que está reservada. Que es 127.001. De hecho vamos a probar así. Que seguramente debería funcionar igual. Meto la contraseña del usuario. Y por ahora nada. Voy a testear la conexión. Y me dice conectado. Veis que esto es equivalente a localhost. Y simplemente tengo que meter la contraseña correcta. Y el driver que está usando. Que es el que os decía. JDBC. Esto lo vais a ver en acceso a datos el año que viene. El driver de conexión. De Java. Con. Con. Una base de datos relacional. Con Postgres. En este caso. Ok. Y finish. Y ya tengo mi conexión con Postgres. Que ahora me carga las bases que tengo. Por ahora solo tengo esta. Entonces ahora. Pues empezaría ya. Lo de siempre. A crear otras. Y etc. Etcétera. Ya sabemos. Y MySQL. Por su lado. Aquí terminó. Esto. Nada. Está terminado. Vale. Me abre automáticamente el Bash. El Shell. Perdón. Pero no me hace falta. Y aquí. Pues voy a crear una nueva conexión. Esta con. No. Aquí no. SQL. Create. Connection. Con MySQL. Que tenemos aquí. Aquí tenemos los otros. Que os decía. Pues la DB2 de. Ah no. La DB2 es IBM. Perdón. IBM. Sí. María DB. Que es. Con MySQL. SQL. SQLite. La de Microsoft. Oracle. ¿Qué decías? Pato DB. Pato DB. ¿Dónde está? Pato DB. ¿Dónde está eso? Tercera. ¿Por qué no la veo? Ah. Sí. Esta no la conozco. La verdad. No la conozco. Y Hive. De Apache. Esto forma parte de la. De Hadoop. De la plataforma Hadoop. Esto ya es más avanzado. Esto es para Big Data. ¿No? Sí. Esto es para Big Data. Esto es una parte de Hadoop. Por lo menos ahí me quedé yo. Hace seis años cuando toqué estas cosas. Sí. Si mal no recuerdo. Esto era. No. No me acuerdo. No. No soy seguro. Hive en concreto. No sé exactamente cómo iba. Nada. Vale. Entonces nada. MySQL. La misma historia. En localhost. Data base. Pues lo dejo vacío. Que sea la de por defecto. Si no me da opción. Me dejará. Y pongo el password. Y ya está. El password de mi usuario. Con el que me estoy conectando. En este caso como superusuario. El puerto por defecto. A localhost. Testeo de nuevo la conexión. Y aquí por ejemplo. Tengo el problema este. Que está bien que me salga. Que así recordamos cómo hacer esto. Esto es un problema que sale bastante con MySQL. Que la verdad es que no profundice del todo. ¿Por qué? Pero es que eso. Que tiene un problema para devolver la clave pública. Es un problema de seguridad. Tengo que para verlo. Pero bueno. El caso. La solución es sencilla. Ya nos venimos a propiedades de driver. Y aquí la quinta era. Pues me decía que no estaba permitido. Porque estaba false. Allow. Pable click retrieval. O sea. Permitir. Eso que me estaba dando el error. Así que. Pues aquí lo pongo a true. Y ya está permitido. Me vuelvo. Y de hecho ya está. No me de sin. Eso. Ya tengo la conexión con MySQL aquí. Con sus bases de datos de sistema. En este caso. Ya podría empezar a trabajar. Ya tengo las dos bases de datos funcionando. Y un detalle más importante aquí. De configuración era. Que os acordéis. Porque luego había problemas de. El tema del chart set. Que creo que era en workspace. Efectivamente. En general. Workspace. Que creo que en la traducción española. Está traducido de manera literal. Por espacio de trabajo. Así que estará en la E. Corregidme si me equivoco. Los que lo tenéis por ahí. Y aquí. Pero mira. Me mantuvo la configuración. Esto es porque algo que no eliminé. Pero bueno. Si lo instaláis la primera vez. Igual lo tenéis a default. Vale. Veniros a ODER. Y configuráis para UTF-8. Para que el chart set no dé problemas. Y con eso en principio. Estaría. Lo de mayúsculas también. Lo que pasa es que eso es verdad. Que no acabe de conseguir configurarlo bien. Yo también. En casa me funciona de una manera aquí de otra. Le di vueltas. Y hay varias sitios de donde configurar el tema de mayúsculas. Que sería. En el workspace. No. En editores. Editors. Aquí tenemos opciones. ¿Cómo? Text editors. Y SQL Editor. No sería. Código completado. Yo creo que por aquí también había alguna. Formating. Fíjate. Aquí tienes también para configurar. Las opciones en minúsculas. Mayúsculas. Pero esto. Bueno. Pero esto es para cuando autoformateas. Me parece. Editor de código. Si miráis por aquí. Hay varias opciones. Hay varios sitios donde se pueden tocar cosillas de. Sobre mayúsculas y minúsculas. Aquí por ejemplo también. Vale. Y. Hay dos o tres sitios. El que quiera puede investigar. Supongo que tendrás la documentación de The Viver. Que te explicará. Yo no me rayé mucho. Jugué un poquito con ellas. Hasta que estuve más o menos conforme. Y al final no me pare más. Pero bueno. Eso no es importante. Porque al final. No es que es sensitive. Cada quien lo puede hacer como le será más cómodo. Lo dejamos por ahí entonces. Por ahora. Alguna duda de esto. Alguna otra cosilla que queráis que hagamos por ahora. Para seguir con esto. Un detalle que alguna vez estaba dando problemas aquí. Era lo de botón derecho en Postgres. Si editáis la conexión. No sé por qué aquí en Postgres. Segunda pestaña. No. Sí. Show all databases. Vale. Que muestre todas. Por algún motivo estaba ocultando algunas. Ya no me acuerdo cuáles. Y por qué ahora mismo. Alguna con un poco tráfico. Entonces. Ok. Que reconectes. Reconectas y tal. En mi caso no cambia nada porque no he creado aquí ninguna. Pero no sé si el problema estaba cuando creas una. Voy a crear una base de datos aquí. Pero yo creo que era cuando la creabas desde otro lado. Si la creas desde aquí no debería ser problema. Vamos. Ya que se da igual. Empresa. Vale. Ahí está. Si ahora por casualidad cambio otra vez esa configuración y lo quito. No. Yo creo que es cuando eran de fuera. No esto. Pero. Ya está. Era eso. No. Pero fijaos. Sí. La creas y no te la muestra. Por algún motivo no entiendo muy bien eso. Pero. El caso que. ¿Eh? Que la crea aquí. Vale. Sí. Sí. Yo también. Y fíjate. Me la quita. Y al darle aquí que sí. Pues vuelve a aparecer. Entonces tenéis que configurar esa opción también. Vale. Acordaos de eso que igual os estaba liando. Sí. No sé. Por eso no estoy muy seguro tampoco de por qué. Es igual. ¿Hace donde es el diablo? Es el de conectar. No. Vamos a aprovechar. Ya la pongo a andar para hacer cosas. A ver qué. Vamos a ver qué cosas. Con qué cosas queremos trabajar. Por lo que hicimos. Sí. Bueno. Como hicimos tantas cosas. ¿Por dónde quieres que empecemos? Vamos a ver. Uf. Tengo que limpiar estos accesos directos. Tengo el DNI. ¿El DNI? ¿Qué pasa con el DNI? A ver. Vamos a ver. Voy a... En Postgres estoy. Pues voy a cargar cosas de Postgres. Por ejemplo. Los últimos. Vimos que seguramente, además, lo que más gente tiene que hacer será lo del tercer trimestre que hubo poca gente que se presentó. Que el examen lo tenéis. Aprovecho para que veáis aquí. Profesores módulos. Lo hice sobre esta base de datos. Tenéis aquí las soluciones. ¿Vale? De triggers sobre esto. Pues aquí, por ejemplo, tengo el script de creación. Abro el script de creación. Vale. Importante. Cosas que hay que recordar. En MySQL utilizábamos scripts que empezaban por Create Database. Porque nos crea ya la base de datos y hace todo. En Postgres tenemos que hacer un paso más. ¿Vale? Porque no tiene el use. El usar una base de datos. Entonces hay que tener... Tenemos para crear las tablas directamente. Yo puedo crear las tablas, pero tengo que seleccionar previamente en qué base de datos. Para eso, pues tendré que crear una nueva base de datos. Crea una nueva base de datos que en este caso va a ser la de Profesores Módulos. Prof. Módulos. La voy a llamar. Ahora. Ok. Bien. Y ahora ya puedo seleccionarla aquí. Aquí Postgres y aquí Prof. Módulos. Esquema público. ¿Vale? Y ahora ejecuto todo esto. Parece que va todo bien. Todo correcto. Me salen ahí unos avisos que ahora ya sabemos cómo se generan. Eh... Bien. Y ahora me vengo aquí. Refresco por si acaso. Abro esquema. Desa base de datos en su esquema público. Tenemos aquí, pues, las tablas que acabo de crear. Ya las tenemos creadas y con las que tienen inserts. ¿Vale? ¿Qué más cosas? ¿Qué es? Ahora... Consultas. Si teníamos consultas sobre esta... Lo que pasa es que sobre esta no sé si hay consultas. Porque las consultas las hicimos sobre MySQL. Consultas sobre Postgres que haya... Bueno, da igual. Sí. Ahora las funciones. ¿Vale? O las funciones. Bueno, voy a... Venga, la de esta, por ejemplo. Los bloques... Lo de los bloques. ¿Vale? Aquí tengo, por ejemplo, una función. Pues nada. Misma historia. Lo que tenéis que acordaros siempre es que cada fichero que abrís tenéis que aquí elegir en qué conexión y en qué base de datos. Muchas veces... Ojo, aviso. Error habitual. Aquí a veces os olvidáis de cambiar la base de datos. Y entonces estáis instalando cosas en la base de datos Postgres que está aquí, que es la configuración. Entonces os quedan a lo mejor aquí instaladas tablas que no queríais que estuvieran aquí. Y no os dais cuenta porque queréis instalarlas en esta, pero la estáis instalando en esta. Porque ahora mismo estoy en esa por defecto. Entonces hay que cambiar aquí a esta. ¿Vale? A la de profesora. Ahora estoy en ProfMódulos. Ahora, yo por ejemplo, creo esta función. Me la crea. De manera que va a estar aquí en Funciones. Y aquí está. BloquesMódulos. ¿Vale? Que la acabo de crear. ¿Vale? Y aquí puedo hacer lo que yo quiera. Por ejemplo, esto forma parte de toda la función. Aquí la puedo llamar como un Select. Select a BloquesMódulos tal. Y me devuelve pues un resultado con los bloques efectivamente. Yo no tengo cuando abro las funciones y que de funciones de bloques. De lo que sea no tengo por qué ejecutarlo todo, ¿no? Voy a ejecutar uno por uno. Claro, yo ahora mismo. Es que claro, esta parte no se ve. Yo ahora mismo lo que he hecho es poner el cursor aquí en la cabecera y hacer Control Intro para ejecutar. ¿Vale? Que es lo mismo que darle aquí. Pero esto ejecuta el Statement. No nos confundamos. Esto ejecuta cada instrucción. ¿Qué pasa? Cuando yo creo una función, ¿vale? La función tiene su cabecera y la función no termina hasta leer. O sea, todo esto es lo mismo. Entonces, esto lo ejecuta como un único Statement. Es uno solo, ¿vale? Si ejecutáis aquí es cuando ejecutáis todo el script, que es lo que solemos hacer con la creación. Aquí quiero que se ejecute todo. ¿Por qué? Porque cada punto y coma... Esto es un Statement. Esto es otro Statement. ¿Vale? El CreateTable con su información. Cada uno... Statement es instrucción, ¿no? Es cada instrucción. ¿Vale? Entonces, tenéis esa opción y tenéis esta. Y las otras, que no me acuerdo muy bien... Esto, bueno, esto es con el Explain para ver los costes de consultas. Todo script. Esto es todo script, pero cada Statement en una... El resultado en cada una... Cada... Pestaña distinta, que para hacer varias consultas, está bien. Si tienes 10 consultas, las ejecutas y ves el resultado en 10 pestañas. Este de aquí, ¿vale? Y este... Parecido. Es para no perder el resultado del anterior. Esto... Los que tienen los más son para cuando estás con consultas. Vale. ¿Más cosas? No, pero... No, no, no. Ahora es solo para que se ha... Ok. No, no.